Cada mañana, en Cámena Pial. Es un libro escrito del siglo XIII, por el abate Julio. Pero de aquí, por supuesto, con... Venga, pero de aquí ya con el terror usted. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Que tienes a alguien que te molesta por ahí? ¿Cómo que sí me molesta? Creo que a veces levanta la voz, como si tuvieras un... No, es que me dedico a los espíritus y el... ¡Venga! Salta así como una cosa que tengo interior. Oye, ¿puedo ayudarte? Dime cómo. ¡Ah! Es que me entran golpes así de estos así un poco raros. Practico el mentalismo. Yo iba al médico y me... Pero yo sé que eso es cierto, que tales voces existen. Porque a mí me ocurrió una vez. ¿Y qué te ocurrió? Cuéntame. Pues estaba yo haciendo un ejercicio de relajación y en esta entra una voz dentro de mi mente y dice una tontería. Ya, ya. Dice, soy Puck, la puerta se está cerrando. ¿Soy Puck? Lo agarro enseguida y le digo, fuera de aquí, fuera de aquí, maldito. No vuelvo jamás. ¿Y nunca más volvió? Nunca más. ¿Y qué decías? ¿Fuera maldito la palabra? Sí, sí, sí. ¡Ah! ¿Ves? A mí me... Tuvo como una semana y bien está. Mira, va. Venga, ya está. Escucha. ¡Ah! Es que me entran estos subidas. Escucha un momentito, que me estás acojonando. Hazme el favor. Voy a cerrar los ojos ahora mismo. A ver si por lo que sea, me intentara sacar por el teléfono ese demonio que tengo dentro. Venga, voy a cerrar los ojos ahora de tres. Una, dos y tres. Fuera, fuera de aquí. En el nombre de Dios. Fuera de aquí, maldito. Fuera de aquí. ¡Ah! Y digo, Pedro Palau. Sí, pero de todas maneras, no hables con ellos. ¡Yo no hablo! No entables conversación, no los escuches. ¿Cuánto tiempo llevas tú? Pero si tú hablas con ellos, si te escuchas, vuelven siempre. Ya, 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 ya. Escucha, me hago un favor. Voy a volver a cerrar los ojos otra vez. Y dime la frase que me has dicho. Pero te pido, por favor, yo creo que vas a oír mi espíritu de ahí, ¿eh? No sé, noto calor. Pues eso significa que algo está funcionando. Por eso te digo, noto calor. Ese calor, por ejemplo, que dice... ¡La barbacoa! Y de repente notas ese calor. Y es como que el demonio quiere salir. ¡Ah! ¿Y desde cuándo viene esto? Esto me viene desde una vez que vino a Cien a casa. Que vino a ver una declaración de unas facturas que no había pasado. Me metieron el palo. ¡Ah! Me vienen salpullidos de estos que me pongo a reír. O empiezo a gritar. ¡Ah! Entonces, claro. ¿Y no has preguntado por un exorcista? He ido a ver a uno, pero terminamos tomando cañas, macho. Pero todo hombre puede ser su propio exorcista. Échame la bendición, a ver si... Que ahora mismo siento el calor otra vez. Está aquí metido. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso, sal de aquí, maldito. No vuelvas. ¡Ah! 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 Sigue, 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 sigue. Dios... No puedo, porque los vecinos me escuchan. Y van a pensar que estoy loco. No, no, pero eres bueno, ¿eh? Eres bueno. Aprende a la técnica. Es solo una técnica. Fíjate, cómo... Llevas mucho tiempo en esto, ¿eh? Vuelveme otra vez a dar caña. A ver si me sacas otra vez el demonio. Que voy a ver si lo saco. Venga. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso, sal de aquí, maldito. ¡Ah! ¡Fuera de aquí, maldito! ¡Ah! ¡Ah! Se acaba de ir ahora mismo, acaba de cerrar la puerta. Haz la señal de la cruz. Voy, voy, voy a por ello, voy a por ello. Hago la señal, ¿no? La estoy haciendo. Por aquí no vas a entrar más. Haces una cruz grande. ¿Qué hago, la pinto o cómo? Hazla también en la ventana. En la ventana, espérate. Espérate, espérate. Que vea la ventana corriendo. Aquí estoy en el cristal ya. Espera, la estoy haciendo. Imagina que son dos grandes tablones. La estoy haciendo, la estoy haciendo. Dios, me acabo de cargar el cristal. La madre que me rió. Es él. Es él. Que le queda algo. Fuera aquí, maldito. Fuera. Fuera. No te queremos. No puedes. Te quemo como el fuego. Me estás quemando, sí. Hijo, tío, qué pasada lo tuyo, ¿eh? Sí, sí, no. Yo estoy de la mocha que no te lo puedo ni imaginar. Pero estoy, vamos, para la ITV, ¿eh? Vamos, no me lo dan. No me dan la pegatina. Bueno, escucha, que muchas gracias. Tienes técnicas mentales. Todos pueden aprenderlas. Bueno. Yo soy Rosacruz, un décimo grado, iluminado. Eres iluminado, pero además, pero bastante bien. Y además de tubo fluorescentes. Bueno, amigo, cuídate. Sí. Oye, que muchas gracias por todo. Oye, más de... Gracias, amigo. Un abrazo. Estoy ahora mismo, estoy alucinado. Adiós. Adiós. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí, llame. Muy buenos días. El señor Don Fernando... Sí. Hola, muy buenos días. Vamos a ver. Le llamamos de aquí, de la policía local de Leganet, del departamento de multas y denuncias. Sí. Referente a una multa pendiente que tenemos con usted. Y vamos a ver, esta multa, ¿qué es lo que ocurre? Que no es abonada, porque ha hecho usted un pliego de descargo, pero vamos, pero que no nos ha servido para nada. No sé si usted estará informado, porque si yo hubiera cometido esa inflación, intenta hablar con el consejero de seguridad explicándole. He justificado con la empresa y con el taller el tema de que mi coche estaba en el taller, que yo estaba trabajando, de que cómo era posible una cosa que yo no había hecho, que mi coche ni yo sabía dónde estaba esa calle. Oiga, señores, que esto hay un error aquí, aquí hay una equivocación. Oiga, que aquí ha habido... Usted circulaba, perdóneme que le interrumpa, usted circulaba en dirección contraria, que es el motivo de esta denuncia. Eso es lo que dice el señor agente. Y el señor agente, si lo dice, está bien dicho. Pero una cosa que no he hecho, que no es verdad, y con dos justificaciones, que el señor agente no me justifica nada a mí, se limita a decir que yo era, no lo veo lógico. No le voy a consentir que me hable usted mal de ningún señor agente más. Se lo pido, por favor, porque hable usted con un sargento. Si a mí esta multa sigue adelante, no se preocupe usted que se va a enterar el mundo entero. Solamente le voy a decir una cosa. Más vale que pague usted esta denuncia, si no quiere usted que de una manera o de otra yo haga que usted lo pase mal con los puntos de su permiso y de circulación. Pues, mire usted, se va a enterar quién ha gastado el caso de usted, ¿me entiende? Le nota a usted demasiado chulo. Sí, pues no se preocupe usted. Ya se enterará usted, fijo, pardo también, que tenga que pagar yo una cantidad de la cual yo no he cometido. Y como no lo he cometido, no lo voy a pagar, señor agente. Bueno, pues le voy a repetir que usted va a pagar la multa y le voy a decir otra cosa. Ándese usted con mucho cuidado, porque lo mismo recogemos ese coche que tiene usted, se lo precintamos y posiblemente que las cosas empiecen a ponerme a feas cuando las cosas empiecen ya a tirar donde tenemos que tirar. Porque vuelvo a repetir que ustedes son los primeros que deberían de respetar. Le dije que sea otra cosa más importante que hay. No, la pena es que el día que se le denunció no estaba yo ese día de servicio. Se lo digo yo porque automáticamente le digo yo que se le hubiera quitado la chulería. Me importa qué coche, eh, lo que usted me diga. Así lo digo. Ya podría retirar el constitución de coche. Tenga usted cuidadito, vamos a terminar a palos. Pues no me importa terminar a palos. No me importa, es usted muy chulo. A lo que hay que terminar con mucho sinvergüenza, a lo que hay que terminar. ¿Qué ha sido usted, legionario? ¿El legionario? Que yo era el que llevaba la cabra y tú el banderín. Sí, ¿verdad? Señor Fernando, le paso un momentito con el capitán de servicio que quiere hablar con usted, que me parece que vamos al final a terminar a palos entre usted y yo. Le paso, señor Fernando. ¡Fernando! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿Qué pasa? Era un c... Señor Fernando, que le estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Vía, el suyerno. Bueno, ha estado muy bien, ha estado muy bien, pero escucha, te voy a decir una cosa. Te oigo todos los días, eh. Te me falto el culo de risa. Muchísimas gracias. Ha estado muy buena. Bueno, Fernando, que gracias por tomártelo con el sumo. Venga, muchas gracias. Un saludo. Un abrazo muy grande a los dos. Eres un crack. Gracias. Venga, hasta luego. Chau, 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 chau. Venga, hasta luego. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cintere, buenos días. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora o señorita doña Juana. Soy yo. Muy buenos días. Le llamamos aquí de juzgado del número 300 Days, de referente a un juicio que se celebró por unas faltas en un bar, que hubo unos incidentes referentes a unos gritos que le tiraron a usted deslejía y todo esto, que se celebró el juicio, pero usted no pudo asistir. Ah, vale. ¿Me puede usted contar un poco la versión de usted de lo que ocurrió en ese bar ese día? Ustedes estaban viendo un partido de fútbol en este bar, ¿no? Que es una pena... Viendo un partido de fútbol, estábamos sentados. Sí. De pronto empezó a caer, pensábamos que era agua. Pero en el momento de que empezó a caer, la olor tan fuerte que se nos metió de adentro, era lejía. Y miramos hacia arriba, vimos que efectivamente era ella y que estaba con un mocho, como si estuviera limpiando el balcón, pero con lejía viva. Correcto. Esto fue lo que... Eso lo hizo para disimular, porque le empezamos a decir, a ver, ¿qué estás haciendo? Vale. Y el comportamiento que tenían ustedes en ese bar parece ser que era un poco alterado, referente a que estaba jugando. No, perdona. Alterado no, porque siempre, siempre, siempre que hemos ido a ver. Entonces, un partido de fútbol, si el Barça ha ganado, hemos tirado petardos, porque nunca nos han prohibido tirar petardos. Al contrario, cuando no lo tiran, los vecinos vienen al bar a preguntar, oye, ¿por qué no habéis tirado el petardo? Me parece muy bien lo de la peña y que usted defienda a la peña y que usted sea del Barcelona. Todo esto me parece muy bien, pero estamos hablando de unas leyes ciudadanas que usted no se las puede saltar. Eso no es que usted tiene una finca y está tirando usted petardos en su cinta. El problema del vestido, que han tenido que también pagarlo, ¿cierto o no es cierto? Sí. Sí, pero es que este señor, en primer lugar, lo que me ha comentado, y esta señora, es que usted sigue yendo por ese bar. Estos señores van poniendo una traba detrás de otra. No, estos señores lo que piden es orden de alejamiento de la zona porque no tienen... Pero a ver, disculpe, disculpe. Dígale a ese señor que se calla y haga el favor que no estoy hablando con él. Eso para empezar. No me grite, por favor. Bueno, yo estoy hablando con usted que no se meta a ese señor. Se lo pido, por favor. No, ese hijo tiene que meter porque es mi marido. Bueno, pues me da lo mismo que sea su marido, señora. ¿Qué es? ¿El gracioso que tira los petardos su marido? No, 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 mi marido no es el gracioso que tira los petardos. Yo no sé quién es usted, pero bueno, me voy a enterar. No, no, pero interese y venga usted y su marido al juzgado, señora. Que le diga a usted a su marido que haga el favor de callarse. Se lo pido, por favor. No le digo que se calla a mi marido. Oiga, ya se está pasando. No, no, se está... Dígale, se acabó. Dígale que se ponga. ¿Y por qué se tiene que poner a mi marido? Usted me ha llamado a mí ahora. No, le pido, por favor, lo mismo que estaba hablando fuera del teléfono, porque es que usted no me está dando ningún razonamiento, señora. Y usted lo que intenta es escaquearse de este tipo de situación que ha habido. Y usted no va a volver a ir por ese bar, no va a volver a ir a esa peña porque le vamos a meter una orden de alejamiento. Como agente judicial. Me está diciendo que me va a prohibir ir al bar. Pero, hombre, señora, ¿cómo no lo voy a prohibir ir al bar si está usted con la edad que tiene y teniendo hijos? ¿Está usted tirando petarditos en la calle, señora? ¿Qué pasa? ¿Que soy una vieja para ir al bar? No, usted lo que no es una vieja. ¿Con la edad que tengo? No, señora. ¿A quién me tengo que dar yo explicaciones de ir al bar o no ir al bar? ¿Sabe qué le digo? Que me da igual a denunciar. Me la paso por el forro. Sí, pues le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Dígale a su marido que no tiene lo que tiene que tener porque no se ha puesto al teléfono. Dígase usted de mi parte. Mire, yo no le doy eso de la cosa. Si alguna vez le hacen daño a mis amigos, que estén preparados, ¿sí? Yo le voy a decir una cosa. Le voy a cortar la mano al que tire petarditos a partir de ahora. Eso se lo digo yo. Mire, agua, ¿vale? No, le paso un momentito con el departamento. No, no, oiga, le paso un momentito. Espérese. ¡Juanay! ¿Qué pasa con cien lobos? ¡Me pongo en la mano en España! ¡El muerto! ¡El muerto! ¡Juana! ¿Qué? Oye, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vía que te estamos gastando una broma. Lo siento, perdónate, pero es que me he puesto a cien, ¿eh? No te preocupes. Lo que estábamos intentando es que digo, a ver si se pone el marido. Acabas y nos vamos a denunciar. ¡Qué bueno! Dile que se ponga, que le vamos a saludar. ¡No te consigo, sí! Se la has pegado, pero bien. Pues nada, José, un abrazo muy grande y disculpad... Pues está grabada la conversación, ¿eh? Está todo controlado, está todo grabado. Venga, un abrazo. Un abrazo muy grande a todos. Adiós, adiós. Un abrazo, y gracias. Adiós, a vosotros. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! En Cadena Vial... ¡Atrévese! Con Javier Cárdenas.